¡Ya! ¿Tres puntos? Sí, fueron tres puntos. Han obtenido la ventaja. Ellos tienen un punto más de diferencia. ¡Cuatro ojos! 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 Estoy denominando a otro. Y Rukawa me está escuchando. ¡Qué indiscreta soy! ¡Qué ocurre, Karuko! Repite con nosotros. ¡Cuatro ojos! ¡Cuatro ojos! ¡Qué bien! El equipo tiene la ventaja. Cierto, y tal vez podremos ganarles. Sí, tal vez le ganaremos a Rionan. Es increíble. Hay que esforzarme para estar dentro del equipo como ellos. ¡Buen tiro, Kogure! ¡Hazlo! Sí, pero hay que defendernos. ¡Crot común, Kogure! ¡Chicos! ¡Crot común, Kogure! ¡Sohoku no juega nada mal! Sohoku no juega nada mal. ¡Suscríbete al canal!